Hola estudiantes, me llamo Señora Lattimore. Yo soy una profesora de español. Yo era una estudiante de Parkview High School. Me gradué de Parkview. Después, yo fui a la Universidad de Georgia. ¡Vaya perros! Estudié en España en la universidad y me gradué con licenciatura en enseñar español. Estudié en España, en Madrid, la capital, un semestre. También tengo una maestría de educación con tecnología. Me gustan las computadoras. Y primero enseñé en Collins Hill High School. Estaba en Collins Hill 7 años. Después, enseñé en Belfry High School en Kentucky. Y estaba en Belfry dos años. Y Belfry está más o menos aquí. Después, enseñé en Parkview High School. Este año es número ocho para mí en Parkview High School. Yo tengo un esposo. Muy guapo. Mi esposo se llama Señor Lattimore. Él es un pastor presbiteriano. Pero ahora él trabaja en Home Depot. Tenemos dos hijas. Mi hija Carrie tiene seis años y ella va a Camp Creek. Mi hija Jenny tiene dos años y ella no va a la escuela. Ella se queda con mi mamá. Mi mamá vive en Stone Mountain, en Lowburn, más o menos aquí, cerca de Parkview. Y tengo un hermano. Mi hermano se llama Jamie. Y Jamie también se graduó de Parkview hace muchos años. Y él asistió a la Universidad de Georgia del OSD. En mi tiempo libre, me gusta trabajar en campamentos de Girl Scouts. Pues me gustaba. Me gusta hacer y enseñar el tiro con arco. Y la canoa. Y era una salvavidas. Tweet, tweet. Y me gusta nadar. Aquí estoy con el grupo de mi iglesia porque hacemos excursiones de misiones. Grupo de mi iglesia. Para hacer excursiones de misiones a Honduras. En Honduras habla español. Este es Honduras. Y fin. Sonido. El Do De Gracias.